Cumplen los aforos, hay rutas de escape, se cumplen con las disposiciones de defensa civil. Lamentablemente ningún funcionario de la Municipalidad de Surco ha podido atender nuestras preguntas. Gran afluencia de público a esta hora precisamente en el Parque de las Aguas. Ahí se encuentra nuestra compañera Lourdes Castillo. Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. Estamos en el Parque de la Reserva, aquí en el centro de Lima. Y ya han pasado dos años de confinamiento, que por pandemia muchos han estado en sus casas sin poder celebrar estas fiestas que son de las más esperadas del año, se puede decir. La fiesta de la canción criolla y también, por supuesto, la fecha en que celebran Halloween y se disfrazan. ¿Qué ves en pantallas? Pues ves una cola inmensa, que no te miento si te digo que da para cuatro cuadras. Hay personas que han llegado desde distintos puntos de la capital hasta este lugar para buscar un poco de distracción con este llamado circuito del terror, que ha generado bastante atracción en redes sociales y que la vemos reflejada. Aquí la demanda, pues hay cientos de personas que llegan acompañados de sus niños, muchos de ellos disfrazados, con ganas de ingresar a este circuito y ellos, la entrada pagan pues 16 soles y este show va hasta el día de mañana. Es una manera de distraerse y de disfrutar de este feriado largo en el que están viviendo lo que probablemente han querido vivir y han querido hacer en ocasiones anteriores, pero que por pandemia, pues no lo han podido conseguir. Hoy vemos que hay muchos ya sin mascarilla incluso, ya no hay más restricciones. Hay que precisar que el aforo también es un tema importante para evitar cualquier tipo de tragedia. Entonces, en diversos puntos hay trabajadores de la Municipalidad de Lima que están controlando el tema del aforo y tenemos entendido que este show se abre a partir de las 6 de la tarde y a las 10 de la noche se acaba. Bien, precisamente vemos sin imágenes esas colas interminables ahí en el Parque de la Reserva y todas estas personas que están ingresando para pasar por este circuito del terror, pero muy bien la Municipalidad de Lima ahí revisando, estar muy pendiente del aforo. También, congregación de...